Lucas 7 41 dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con que pagar Perdonó a ambos Di pues, ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo Rectamente has juzgado Amado Dios y Padre Celestial, gracias Gracias por tu palabra Gracias por tu misericordia Gracias por este precioso privilegio Que usted me da de predicar su palabra Señor háblanos en esta noche a través de tu mensaje Habla cada corazón Ponga Señor palabras Ungidas en mis labios Y bendice a cada obrero Bendice a cada hermano Bendice a cada hermana Dios En el nombre de Jesús Amén Pueden sentar esa mano Quiero predicar bajo el tema Somos deudores ¿Cuántos somos deudores aquí? Amén A veces Decimos Y yo creo que todo nos pasa A mí me pasa A veces decimos Mi vida La vida Que yo tengo es mía Mi vida Decimos Mi casa En mi casa Yo hago lo que me da la gana Así decimos Un día pasó un vecino Me dice Como a las ocho de la mañana Vecino Dios diga Está durmiendo Y hermano A mí no me gusta Y se lo digo a todos ustedes Porque muchos lo hacen A mí no me gusta Que me lleven a mi casa Para preguntarme Si estoy durmiendo Y parece que la gente Se ponen Se ponen de De acuerdo Y casi todos Que me llaman a mí Me dicen ¿Qué? Está durmiendo A mí no me gusta eso Así que no lo haga más Llaman a las seis de la mañana Está durmiendo Es casi lógico Pero a veces Llaman a las diez de la mañana Está durmiendo Soy un dormilón entonces Y a veces Están hablando conmigo ¿Y qué? Está durmiendo Da ganas de decirle Sí, soy sonámbulo ¿Cómo va usted A llamar a una casa ajena Para preguntar Si están durmiendo? Y un vecino pasó Y me dijo ¿Está durmiendo? Digo, sí Estas no son horas Me dice Estas no son horas de dormir Digo, yo estoy en mi casa Y me dijo Usted es un grosero Y usted es un metiche Metiche Mi casa Decimos mi casa ¿Verdad que sí? Y en mi casa Me siento grande Mi casa Decimos Mi trabajo Mi dinero Es mío Y hago con él El que me da la gana Si no quiero diezmar No diezmo Porque el dinero Es mío ¿Verdad que así dice mucho? En estos días Hablaba con un hombre De la iglesia Ganadero Con mucho dinero Y muchos Muchos Potreros Y mucha facilidad económica Pero ahora Tiene cáncer No ha pagado Sus diezmos No ha pagado Las primicias Y le decía yo Ahora ¿Qué va a hacer Con las primicias Que te robaste? Ahora tiene cáncer Y tiene cáncer En los testículos Ahora ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te vale Haberte robado Los diezmos? ¿De qué te vale Haberte robado Las primicias? ¿De qué te vale? Porque él dice Que Mi dinero Es mío Y así decimos Mi dinero Mi carro En mi carro Yo llevo Al que me da la gana Mis propiedades Mi salvación Mis dones Ya le quitamos Ya le quitamos Los dones Al Espíritu Santo Y decimos Mis dones Es que yo tengo Mis dones Tengo nueve dones Y el décimo Es mentiroso Mis talentos Y nos atrevamos A decir nosotros Los pastores Mi iglesia Yo tengo que cuidar Mi iglesia Porque yo soy celoso De mi iglesia Ya no es la iglesia De Jesucristo Es mi iglesia Mi ministerio Amén hermano Y nos pasamos Del mi Mi Y mi Y mi Y mi Es el hermano Mi El hermano Mi O la hermana Mi 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 Gloria a Dios Pero lo que realmente Somos todos nosotros Perdón hermano Perdón Yo le decía al Señor Y yo vengo Me encerré hoy En la iglesia A buscar un mensaje Y yo digo Señor Yo quiero darle una palabra A tu pueblo Que se gocen Una palabra bonita Una palabra que Que digan Que lindo Predicó el pastor Y el pastor Me consoló El mensaje Me consoló Un mensaje Yo quiero mimar A tu pueblo Hoy Pero cuando el Señor Me da el mensaje Digo Señor Pero por qué Por qué yo tengo Que caerle mal A la gente Por qué yo tengo Que incomodar A la gente Por qué Por qué Señor Por qué yo tengo Que tocarle Esa epidermis Así se llama La piel Así mismo Estoy hablando bonito Porque tengo Que tocarle A la epidermis Algunos hermanos Que son De epidermis Sensibles ¿Por qué? Pero lo que usted Ese en esta noche Y lo que yo soy En esta noche Somos una partida De deudores Saque cuenta Para que usted vea Sume Reste Divina Multiplique Y se da cuenta Que usted y yo Somos Deudores Porque todo Lo que tenemos Dios nos lo ha dado Y todo Le pertenece A Dios Yo no tengo Ni vida propia Usted no tiene Ni vida propia Usted joven Que camina Ni vida propia Tiene Y usted joven Varón Jovencito Y miran a los hijos Por encima Cuidado Ahí en Colón Tengo una hermanita Que tiene Que tiene 195 años Me han dicho Que cumplió Se 95 Muy amada Muy amada Una santa mujer De Dios Está muy enfermita Muy enfermita Pero hace tiempo Está enferma Y se han muerto Jóvenes Se han muerto Muchachos Se han muerto Mujeres jóvenes Y nuestra hermana Ahí Así que Hermano Mi vida propia Tenemos Hoy podemos Estar vivos Mañana Podemos estar Muertos Hoy podemos Tener casa Y mañana O esta tarde O esta noche Cuando tú llegas Vas a ver El humareo Nada más Y dice ¿De quién es esta casa? Tuya Se te quemó la casa Dios te guarde Pero es verdad Amados hermanos A veces Tengo una lata Vieja pintada Llamado carro Porque lo que es un carro Es una lata pintada Hay que ni se acerquen Por ahí Que ni la miren Hay gente que no viene Al campamento Porque la carretera Está muy Muy rústica Y no quiere que No quiere que la lata Pintada Se le desarme Pues eso es lata Eso no es nada Eso cualquier momento De un teléfono Ahí se la lleva Y la barató Toda Y sale del periódico Milagrosamente Se salvó el pastor Y su esposa Salieron ilesos Porque la pedazo de lata Pérdida total Eso es No tenemos nada ¿Qué tiene usted Hermano amado? ¿Qué tengo yo? El dinero En el HSBC Mañana puede quebrar el HBC Y cuando usted llega al banco Un montón de gente cerrado Espere si quiere A ver si vendemos las propiedades Amén amados Somos deudores Somos deudores de Dios Y de los demás también Porque hay quienes dicen Yo solamente soy deudores de Dios Hacen como la gente De los corintios Los corintianos O los corintios decían Uno decían Yo soy de Pablo Otro decían Yo soy de Cefa Otro decían Yo soy de Apolo Y los menos Los menos espirituales Decían Yo soy de Cristo Hay gente que piensa Que los que decían Yo soy de Cristo Eran los menos espirituales No Esos eran los menos espirituales Eran los rebeldes Que siempre los hay En eso no quieren sujetarse Ni a Pablo Ni a Pablo Ni a Cefa Yo soy directamente Con Cristo Ya no hay un Un Dios trino Y si no Que ya en el cielo Hay un cuarteto El Padre El Hijo El Espíritu Santo Y yo Pero somos deudores A los demás Tres puntos solamente Para ir terminando Terminando La introducción Somos deudores A Dios Aquí dice la Biblia Que había un acreedor Que tenía dos deudores Un deudor Le debía 500 denarios El otro deudor Le debía 50 denarios Y como no tenían Para pagar Le pasó como a usted y a mi Con que íbamos A nosotros A pagar la salvación Como nosotros Íbamos a comprar La salvación Que íbamos a dar A nosotros Por nuestro rescate No teníamos Como pagar La salvación Y estos hombres Los dos deudores No tenían Para pagar La deuda Y el acreedor Les perdonó La deuda Dice el Señor ¿Quién usted cree Que ama más? Y Simón dijo El que debía más Y que más se le perdonó Ese más Ama Porque el que más Se le perdona Más ama Hacíamos nosotros No podíamos Pagar la deuda Estábamos Estábamos Vendidos Al pecado Dice la Biblia Ahí donde Dice la Biblia Porque de tal manera Y yo me imagino Que el Espíritu Santo Buscó Buscó palabras Para que nosotros Entendiéramos No encontró Palabras Que nosotros Podíamos entender Entonces dijo Porque de tal manera De esta manera Tan grande Amó Dios Al mundo Que envió A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Eterna Dice la Biblia En el Salmo 14 Que Dios Miró Sobre los hijos De los hombres Buscando A ver Quien hacía El bien A ver Quien hacía Lo bueno Y no encontró Absolutamente A ninguno Todos Eran Una llaga Podrida Desde la Coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Y las mejores Obras De nosotros Eran como Trapos De inmundicia En estos días Evangelizaba Un amigo Mío Y me decía Pastor Yo no soy Un hombre Malo Yo no hago Tanta maldad Yo Yo Usted lo que es Una llaga Podrida Dice la Biblia Que usted es Una llaga Podrida Desde la planta Desde la Coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Y dice la Biblia Le dije a mi amigo Que las mejores Obras suyas Sin Cristo Son como Trapos De suciedad Y él me dice Dígame una cosa ¿Eso lo dice La Biblia? ¿O usted me lo Quiere decir a mí? Y yo le digo Las dos cosas No había Quien hiciera El bien No había Uno Y vino La pregunta En el cielo ¿A quién Enviaremos? ¿Y quién Irá por vosotros? Los ángeles Hicieron silencio Los querubines Los serafines El arcángel Hicieron silencio Pero se oyó Una voz Que dijo Hicieron silencio Envíame a mí Y Dios Envió a Jesucristo Lo mejor De él Supremo Primogénito Lo que Él más amaba Lo que Él más quería Para que muriera Por usted Y por mí Amén Y a su nombre Por eso dice La Biblia Porque habéis sido Comprados Por precio Estamos vendidos Al pecado A la vulgaridad A la inmundicia Estamos en tiniebla Cada uno Se apartó Por su propio camino Porque dice La Biblia Por cuanto Todos pecaron Todos están Destituidos De la gloria De Dios Todos Estábamos En pecado Usted Estaba en pecado Yo estaba en pecado Hermano El más Moralista Estaba en pecado Entonces dice La Biblia Porque fuimos Comprados Con precio Y dice La palabra De Dios Allá En primera De Pedro Uno Dieciocho Que hemos sido Rescatados De nuestra Vana manera De vivir Que habemos Recibido De nuestros Padres Ay mi papá Ay mi mamá Sin Cristo Una llaga Pobrida De nuestros Padres Que recibimos La Vana Manera De vivir Y fuimos Rescatados Por el Señor No con Cosas Corruptibles De oro O plata Si no Con la Con la Sangre Preciosa De Cristo Como un Cordero Sin mancha Y sin Pecado Sin Contaminación Dios Dios Nos compró Con la Sangre De Cristo Y la Sangre De Cristo Nos lavó Y no solamente Nos lavó Sino que Nos lava Continuamente Por eso Juan le dice A la Iglesia Y todas Estas Cosas Os escribo Para que No Pequéis Más Pero si Algunos Cometieron Pecado Abogados Tenemos Para con Dios Jesucristo Justo Porque Esta Palabra Porque De tal Manera Amor Ese Amor Está En un Continuo Presente Y a Su Nombre Fuimos Comprados A Precio De Sangre Estamos Vendidos Al Pecado Algunas A las Brujerías Algunas Algunas De ustedes Ambrujas Y Brujos Usted Piensa Que Brujos El que Vuelan En Escobo Eso No Existe Ya Las Brujas Vuelan En Avión En Primera Clase O En La Última Clase Porque Esto No Es Solamente Los Que Estamos Abajo Esto Es A Los Abajo Los En Medio Y Los Arriba También A A Ves Hay Brujas Que Viajen En Primera Clase Bruja Bruja Brujo Consultamos Horóscopo Eso Que Es Brujería Nos Poníamos Suelta Al Reve Para La Bruja Que Es Eso Brujería Y A Su Nombre Y Mi Papá Mascaba A Las Cinco De La Mañana A Todos Los Viernes Santos Mi Papá Ponía A Mascar Que Mascaba Plomo Para Hacer Un Tiro Especial Y Él Armaba Ese Tiro La Escopeta Con Plomo Mascado A Las Cinco La Mañana Si Habla Con Nadie El Viernes Santo Especialmente Para Matar Bruja Yo Lo Vi Brujo Eso Fue Lo Que Lloré Mi Papá Eso Fue Lo Que Me Enseñó Brujo Y Después Soltaba Que Hacía Los Plomos Cogía Una Correa A Todos Los Árboles Para Que Dieran Frutos Brujo Y No Le Digo Lo Que Me Mandaba Hacer A Mí Porque Me Da Pena Me Mandaba A Recoger Caca De Vaca A Los Potreos Vaya A Recoger Caca De Vaca Sin Hablar Con Nadie Y Ellos Le Llamaban Aunque Parezca Mentira Le Llamaban Esa Caca Vaca Caca De Vaca Santa Y Yo Cogiendo En Un Motete Ya La Sacas Obviamente Y Eso Para Embancarlo Ahí Y Cuando Hacía Tormentas Grandes Había Que Quemar Esas Caca Vaca Santa Para Apaciguar La Tormenta Ni El Diablo Si No Lo Reprenda Brujo Hechizaría Agorería Señor Reprenda El Diablo Y No Hablé Con Nadie Me Mandaba Con Mi Hermana Y No Hablé Con Nadie Porque Y Un Día La Malicia La Picardía Mira Le Olvida Tú Piensas Que Esto Es Verdad Y Me Dice Mira No Creas Esta Tontaría Yo Deja Vida Brujo Yo No Sé Por Qué Estoy Hablando De La Brujería Cuidado Tú Estás Con Brujería Los Niñitos Con Acostión Roja Ahí Porque Ose La Ojen Cúbralo Con La Sangre De Cristo La Sangre De Cristo Tiene Poder A Nuestros Híjoles No Les Pasa El Ojo Ni La Oreja Nuestros Híoles Están Vacunados Con La Sangre De Cristo Amén Quítese Carabé La Vaca En Su Casa Quítela Que Esa Brujería Lo Otro Día En San Carlos Mi Papá Se Cayó Un Espejo En La Entrada Y Mi Papá Dice Ni Toquen Ese Espejo Esa Es Brujería En La Casa Mía Se Cayó Un Espejo Y Yo Lo De Hay Por Picardía Hermano Todos Esos Días Pasó Y Pasó Un Mes Como Dos Mes Y Nadie Lo Tocaba Le Pogué Una Cuñapa Que Limpiase La Casa Y No La Tocó Esa Brujería Un Dice Que Brujería Ni Señor Reprenda El Diablo Eso Eso Lo Que Eramos Eso Éramos Que Algunos Eran Marihuaneros Otros Eran Prostitutos Otros Eran Bailarines Engañones Iban Engañando Y Siendo Engañado Estamos Vendidos Al Pecado Piedreros Estamos Vendidos Al Diablo Éramos Propiedad Del Diablo Y El Diablo Le Decía Vaya Para Cantinas Si Jefe Si O No Ahora Tómese Un Cigarrillo Marihuana Si Jefe Y A La Mujer Le Decía Póngase Una Un Pantaloncito Caliente Si Jefe Ahora Enseñen El Ombligo Si Jefe Ahora Enseñen Las Axisla Se ponen Tiritas Y Todavía Cristianas Que Se usan Tiritas En Las Casas De Ellas Andan Como Mundana En La Casa De Iglesia Como Cristiana Pero En Las Casas Como Mundanas Estábamos Vendidos Al Pecado Enamora Esa Muchacha Que Ve Y Ni Le Gustavo La Muchacha Enamora Esa Muchacha Enamora Enamorando A la Muchacha Y A mi Me Decían Vaya A Enamorar Tu Madre Y Desgraciado Me Humillaban Hermano Fea El Diablo Hermano Tenía Estado El Diablo Dio Ahora Enamora A la Muchacha Te Reprenda Satanás ¿Verdad Que Si Amado Si No Te Reprenda Ni Que Esta Bonita Puede Ser Una Fea Bocacha Esta Bonita Que Si No Te Reprenda Satanás Yo Estoy Comprado A Precio De Sangre Preciosa Yo Soy Siervo De Dios Lavado Compra La Sangre Preciosa Soy Propiedad De Dios Yo Soy De Honor De Dios Porque Dios Me Compró Usted No Se Pertenece Su Casa No Es Suya Su Carro No Es Suya Usted No Tiene Ni Aliento De Vida Propia Ni Yo Tampoco Ni Palo Tampoco Mi Emisora Mi Canal Que Canal No Tiene Mi Vida Propio Va Tiene Canal Ese Es De El Del Señor Y Del Movimiento Misionero Mundial Voy a Labar A Dios Todo Lo Que Tenemos Añadidura Amados Por eso El Señor Dijo Buscar Primeramente Reino De Dios De Justicia Y La Más Cosa Viene Por Añadidura La Casa Añadidura El Carro Añadidura Amén Amado El Ministerio Añadidura Los Dones Añadidura La Supervisión Añadidura El Preventero Preventario Añadidura Amén Amado Díganse Su Nombre Tu Carro Tu Negocio Toda Tu Plata Tu Cuenta Bancaria Añadidura Lo Más Importante Es La Salvación De Nuestras Almas Con Eso Vale Todo Hermano Que De Que Vale El Hombre Que Gane Todo El Mundo Y Pierde Su Alma Yo Digo Como Dice Melvin Yo De Aquí No Me Voy Que Voy A Ser Yo El Mundo Hermano Yo El Mundo No Sirvo Lo Ya Yo No Acuerdo Cómo Se Baila Cómo que Se Baila Lo Cómo El Asunto Pasa Pasa Yo No Se Baila Pasa Pasa Ni Se Baila Reggae Ni Se Le Baila Reggaetón Ya Yo No Se Pelear Yo No Se Pelear Yo No Se Enamorar Yo No Se Tomar Licor Un Día Llegué Al Restaurante Primero De Mayo En Río Abajo Al Lado de Melo Y Vi Chicha De Maíz Nacido Dulce Y Pedí Un Vaso Hermano Y Parece Que Estaba Picantita Picantita Y Me Lo Tomé Y Quedé Con Un Vaso Un Vasito Hermano Imagínense Que Yo Me Tomé Un Trago Licor Hermano Por ahí Tirado Viejo Tirado Hermano Baratado Por ahí No Yo Yo No Sirvo Para El Mundo Yo Quemé Los Puentes Ya No Puedo Regresar Al Mundo Yo Estoy En Victoria Voy Para La Patria Celestial Yo Soy Del Dios Pasa Lo Que Pase Diga Lo Que Usted Diga De Mí Habla Lo Que Usted Le De La Gana Yo De Aquí No Me Voy Y Tú Melvin No Y Tú Melvin No No Porque No Me Quieren Que No Me A A Mi Que Me Importa Que No Me Quieran Yo Tengo La Bendición Que Todo Mundo Me Quiere A Mi Cuanto Laba La Gloria De Dios En El Mundo Ya Yo No Tengo Lugar Amado Yo Soy Un De Dios De Dios Y no solamente De Dios Sino que soy delor De los que me presiden En el Señor Me gusta un texto Que está allá en 1 Pedro Gloria a Dios Capítulo 1 Versículo 10 Dice la Biblia que los profetas Que profetizaron acerca De esta gracia Que ha sido destinada para nosotros Inquirieron Esos profetas que profetizaron Sobre la gracia destinada a nosotros Ellos inquirieron Diligentemente Diligentemente indagaron Escurriñaron Acerca de esta salvación Que ellos profetizaban Ellos profetizaban Por ejemplo Isaías Profetizó del nacimiento virginal de Cristo Profetizó del Señor Como príncipe de paz Como admirable Como consejero Como Dios fuerte Esos profetas que profetizaron Donde iba a ser Jesús En las profetas Y a profetizaron Todo el salmista David De esos salmos Mesiánicos Donde hablaba del Mesías Y entonces ellos se sintieron Intrigados Y dice que sus profetas Inquirieron Y diligentemente Indagaron Escurriñaron Acerca de esta salvación Amén amados En que tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo Que estaban ellos El cual anunciaban El cual anunciaba De antemano Los sufrimientos de Cristo Y las glorias Que vendían Después de ellos Pero a ellos Se les reveló A Isaías Que profetizó Allá en el salmo En el Isaías 53 Hermanos míos Isaías Que se le conoce Como el evangelista Del antiguo testamento Que profetizó Del nacimiento de Cristo No profetizó De la madre de Cristo Que profetizó Del sacrificio de Cristo Como un cordero Inmorado Como un cordero Que va hacia el matadero Inmueveció Y no abrió su boca Hermanos De todas esas profecías Él decía ¿Por cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿Para quién? Si es para mí ¿O qué? Para Isaías Y a todos esos profetas Se les dijo Que no eran para ellos Que ministraban Sino para el CIDES El Señor les dijo No es para ustedes Que ministran Ustedes están ministrando Para el CIDES Ponga su nombre ahí Rosy Ponga su nombre ahí Para Rosalba Oiga Usted y yo somos Deudores De esos profetas Que trabajaron Que buscaron Que ayunaron Que profetizaron Acerca de estas bendiciones Amados míos Y murieron Sin ver Hermanos Lo que habían profetizado Mirándolo Dice la Biblia Y saludándolo De lejos Cuanto alaba La gloria de Dios Hombres y mujeres Que este mundo No era digno De que esos hombres Y esas mujeres Estuvieran Pasaron por ellos El mundo no era digno De ellos Pero ellos se guardaron Para Dios Y nunca Y nunca saborearon Porque ellos Estaban ministrando Para mí Estaban ministrando Para Melvin ¿Quién soy yo Hermano? Ahora están Murgas Una vez Murga orando Allá está Murga Una vez Murga orando En el altar Compungido Decía Señora ¿Quién Soy yo Señora? Y yo Diga Hombre El hombre Se lo olvidó Quien es el Y yo Yo dejé De orar Para reírme Pero no Es verdad Es verdad ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? El liceo Somos deudores ¿Cuántos Alaban la gloria De Dios? Amén Gloria a Dios Y no solamente Aquellos Del antiguo Testamento O de los apóstoles Somos deudores Que Emparejaron Enderezaron El camino Para que nosotros Ahora estuviéramos Gozando De privilegios Que antes no habían Algunos Inductos Algunos fotos Dicen ¿Y por qué Tú andas en carro Si Jesucristo No andaba en carro Bobo No había Si en los tiempos Jesús Hubiera Había 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 Jesús Se había Ido De Jerusalén Para Galilea En avión ¿Para dónde Se movía En avión? Pablo Se movía En avión De Jerusalén Para Jafas Eso No Que Porque Un día Un hermano Me dijo Yo tenía Zapatillas Esas zapatillas Son del mundo Y los zapatos Tuyos Son del cielo Bobo Ellos emparejaron El camino Ellos ofrendaron Hasta su propia vida Para que hoy Nosotros estemos Gozando De estas bendiciones Y no solamente Ellos Sino nuestros Pastores Que nos han precedido En el Señor Nuestro Maldon Ortiz Un hombre Dedicado a Dios Y en el movimiento No se reconoce El apostolado Por quien puede decir Que Luis de Martiz No tenía Todas las cualidades Y características De un apóstol Verdadero Hombre que murió Vivió y murió Prácticamente En pobreza Amén hermano Para que hoy Haya una obra Pujante Si hermano Ortiz Resucitara Y viera Como está La obra A nivel del mundo Hermano Él danzara En el espíritu Él sembró Por eso La Biblia Dice Obecita Vos Dos pastores Y sujetados A ellos Por qué Dice alguno Por qué Por qué Yo tengo Que sujetarme Al Cide Por qué Por qué Yo tengo Que sujetarme A Melvin Por qué Quién Es Melvin Usted es deudor De su pastor Usted es deudor De los hombres De Dios Que los han Dejado Todos Para servir Al Señor No esperando Recompensa Ni plata Ni nada Sino que Crieron Y amaron A Dios Y creyeron En ese llamado Un llamado Genuino Que Dios Lo hizo Sin promesas Promesa De plata Sin promesa De carro Ni casa Ni nada Si no Ven y sígueme Y dice la Biblia Que Jesús Que Matán Estaba cobrando Los tributos Y pasó Jesús Y le dice Ven y sígueme Y dice la Biblia Que Matán Le siguió Y se fue Y la mesa Los tributos Y la plata Yo no sé Qué pasó Con la plata Sígueme Y de pronto Pasó Y otro Dijo Veníte a mí Véte a mí Que yo seré Pescadores de hombres Y se fueron Dejaron las redes Y la parque Se fueron Y un día pasó Para allá Para Limón Y vi un negrito Es un Cacatal Y le dijo Ven y sígueme Y se fue El hombre De pobovito Es el Cacatal ¿Cómo se dice? Cacahatal Deja Para después Después tuvo Que ir a vender Los pocos Que quedó allá Llamados Genuinos Llamados De fe Voy a alabar A Dios Somos deudores De esos hombres Yo soy deudores De Jesús De José De José De José Soto Perdón Lo amo tanto Que le voy a ser Jesús Soto Yo soy deudores Si yo llegué a la iglesia Hermano Sin nada Yo no era nadie Es perdido Asustado Escraviado Sin nada Desbaratado El hombre Me predicó Y yo me Pasé delante Del Señor Y el Señor Me salvó ahí Y me ha ministrado Y me ha enseñado Y me ha orientado Y me ha aconsejado Ahora le voy a decir ¿Quién es Soto? Que yo diga ¿Quién es Soto? Para que vea Que va a decir ¿Quién es Soto? ¿Qué, qué, qué, qué? Y como yo soy Más alto que él Va a decir ¿Qué, qué, qué, qué? Que quien es Maximiliano Es tu pastor Tú desdeudora a tu pastor Usted es deudora a su pastor ¿Y por qué? Porque ellos velan por vuestras almas Obedecer Obedecer en su estado A vuestros pastores Porque ellos velan por vuestras almas Como tienen Como aquellos que tienen que dar cuenta Dios de ellos Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Que triste Que uno tenga que ir al altar Y decir Señor mira este Mira este rebelde Mira este desordenado Señor mira Dios mío Esta persona Dios mío Haz algo Dios mío Llévame a mí Haz algo Que triste Porque es precioso Porque es precioso Que uno pueda orar Por una Por una gracia de Dios Por este hermano Síguelo bendiciendo Síguelo prosperando Sujetados a ellos Usted es deudor De su pastor También Amén amados Usted es deudor De su pastor Yo soy deudor De Melvin Y cuando viajamos Con Melvin Con Chen A esos viajes Misioneros Vamos a hacer un viaje Vamos a buscar el viejo En estos días Y nos vamos a un viaje A un poquito cerca Porque A ese viejo No puede sacar mucho Porque se desarma Y ellos comenzaban A hablar Cuando comenzaban A la obra Y ellos me decían ¿Y tú dónde estabas? ¿Y a dónde estaba Alcide? Esa es la verdad Hermano ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? Y a veces dicen Esos viejos Molestan mucho Predicando A las cosas Antiguas Para las cosas Antiguas No se pueden callar Hay que decir Las cosas Antiguas Melvin Sigue contando Tu historia En blanco y negro No importa Son cosas importantes Son cosas De la historia Que la nueva generación Dice Este pedaíto ¿Quién es Melvin? Cuéntale Lo que tú eres ¿De dónde tú vienes? Él no estaba Ni siquiera En el ovo Pero ahí estoy roncando Ahora hermano Yo me maravillo Cada día que veo Cómo la obra ha crecido Cómo la obra ha crecido Porque también me espanto De ver ahora Tanta malicia Tanta intriga Tanto irrespeto A las autoridades A las autoridades Cosas que antes No se veían De esa nueva generación Que se viene lamentando De esa generación Cibernética Con que tengamos Mucha tecnología La obra tiene raíces Y la obra sin las raíces Se desmorona Hay que respetar A las raíces Hay que respetar A los viejos Hay que honrar A los viejos Hay que honrar A los pastores Usted es deudor De su pastor El punto 3 Deudores a la obra De Dios Que Dios nos llamó Deudores a la obra Que Dios nos llamó A veces oímos personas Diciendo Lo que pasa Que en el movimiento Son muy radicales Lo que pasa Que la doctrina De el movimiento Y tú de donde eres ¿Eres testigo de Jehová? ¿O eres de los santos De los últimos días? Un día una vecina Iba para su iglesia Y yo pasé Iba con el hijo Grandecito Y me pide un bote Y le di un bote Y me dice Y yo le digo ¿Va para la iglesia? Y me dice Sí Yo sabía que De los mormones Dice ¿Usted va para la iglesia? Y yo sí Dice ¿Usted es de qué iglesia? Y yo soy de la iglesia De los santos De los últimos días La iglesia de Jesucristo De los santos De los últimos días ¿Usted es de la iglesia De Jesucristo De los santos De los últimos días? Y yo sí señora Y como yo no lo he visto En mi iglesia Yo no sé Si para donde queda Su iglesia En arco iris Pero ellos no Ellos no se llaman Mormones Ellos no se gustan Que se llaman mormones Pero ustedes Ustedes No se tratan de decir Mormón Hasta se tratan de decir ¿Usted es mormón? Digo No, no Dios guarde Pero como dice Que es de la iglesia De Jesucristo Los santos De los últimos días Digo Porque mi iglesia Es Jesucristo Y yo soy santo Y estamos viviendo De los últimos días Ah, yo entiendo ¿De a donde Usted es mormón? ¿O es testigo De Jehová? Que no te identificas Con el movimiento Yo soy movimiento Por fuera y por dentro También Hay gente que dice No, lo que pasa Es que en el movimiento Está como Como algunos patriotas De nosotros Panameños Que dicen Lo que pasa Es que los panameños ¿Y usted qué Es ucraniano O qué? Esta es una obra De santidad Esta es una obra De unidad Esta es una obra De sacrificio Y esta es una obra De sana doctrina No es una iglesia Una obra improvisada Ni producto De una De un divisionismo Divisionismo improvisado Es una obra Con casi De casi una historia De cincuenta años De sacrificio De esfuerzo Y de sana doctrina Ha permanecido firme Ante todos los ataques De los demonios De los demonios Y de los José Muñoz Y de todo diablo Que se ha levantado Ha permanecido firme Ante los divisionistas Y entre los enemigos Y entre los enemigos De la obra Y entre mis propios Enemigos Porque el que es Enemigo de la obra Es mi enemigo Abrazando y besando Y transportando Y a veces Hasta alimentando A los enemigos De la obra de Dios Con los diezmos Del Movimiento Misionero Mundial Traición Eso es traición A la obra Amén amados No ha recibido Él no La obra Del Movimiento Misionero Mundial Nos ha recibido En su seno Con mucho amor Y somos parte Integral De esta obra No ha recibido En su seno Aquí muchos nacimos Otros se injertaron Pues hemos desarrollado Juntamente Hemos crecido Y hemos obtenido Inclusive Ministerios Bendiciones Aún materiales En esta obra Cuanto alaba La gloria de Dios Somos parte Integral De la obra No somos Ministerios Paralelos Porque en el Movimiento Misionero Mundial No hay Ministerios Paralelos Usted es del Movimiento O no es del Movimiento Porque hay gente Que está en el Movimiento Pero no son Del Movimiento Alábala si puede Usted es de honor Del Movimiento No tenemos Ministerios Paralelos Nuestro Ministerio Para el Movimiento Del Movimiento Y para el Movimiento Totalmente Del Movimiento No tenemos Otros líderes No tenemos Otros supervisores No tenemos Otros Profetas Ni apóstoles Somos una obra Integral Una sola obra Y aquel Que se levante A levantar Ministerios Paralelos Fuera Dígalo Conmigo Pero dígalo Con fuerza Eso tiene miedo Aquel Aquel que se levante Con ministerios Paralelos Fuera Se arregla Fuera No lo vamos A sacar Dios lo va a sacar Sea quien sea Sea el CIDE Sea hijo del CIDE Sea el que sea No es que hoy no puede Estar en el movimiento Porque tengo esta reunión Con el otro líder Los otros días en Colón Se levantó un movimiento Así No es Es que estamos Tocando con otro Grupo Con otro equipo Y tenemos Otros líderes Y se paviaban Porque tenían el grupo Con el otro líder Aquí no existe Eso Eso es anatema Nosotros somos Una iglesia Integral Eso Lo profetizó El profeta Luis C.M. Ortiz En su libro Ministerios Integrales ¿Cuántos lo han leído? Poquita Poquitos Ya la gente No lee Esos tipos de libros Ministerios Paralelos Amén hermanos Los ministerios Epístolas Pastorales Ya no leen eso Ya leen otra cosa Amén amados Ahora se van Ahora se pasan Oyendo Que es lo que dice Marco Witt ¿Cuál es la última Marco Witt? O aquel melenudo Que canta Y todo lo que se tapa Nunca he entendido Eso porque se tapa En el oído No entiendo eso Y yo melenudo Salse ¿Qué dice Que a Dios No le gusta El merengue? Y los que están Tocando la batería Están Están Endemoniados Si Y ustedes tienen De esos videos De ustedes Tienen esos videos Y los compran Y pagan Hasta 8 10 12 15 20 Por esos videos Pues el de esta noche No los quiere comprar Aquellos que tocan Guitarra Con el pecho abierto Eso es lo que leen La gente ahora Aún la gente Del movimiento Aún en nuestras convenciones Venden esa basura En nuestras convenciones Venden esa basura Porque las convenciones Nuestras A ver si En los mercaderes Del evangelio Que no van A los cultos No van A los mensajes Porque están Al frente De la venta De sus videos Y no estamos Dando videos Del movimiento Sino Un negocio Porque ellos Viven de eso Y venden Toda clase De basura La iglesia Ella no lee Hermano Esos poemas Que escribió Nuestro Amado Diz La espiga Glorada Gloria A ser misionero Amén Ya no se ve Esa cosa Ya no hablan De los ministerios Integrados Hablan de ministerios Paralelos Yo estoy con el movimiento Y estoy aquí Y estoy aquí En el movimiento Pero estoy Como el mono Estoy con todo El movimiento Agarrado De otra misión Con el rabo Pero el mono Se tiró Se tiró No se tiró Amarrado De rabo Por si acaso Fuera Nosotros no debemos A esta misión A esta obra Todo aquel Que ha alcanzado Una madurez espiritual Se sentirá siempre En deudas Con el Señor En deudas Con los que lo presiden Y en deudas Con la obra de Dios Como se siente Usted en esta noche Póngase de pies Y todo aquel Que ha alcanzado Una madurez En ministerial espiritual Ora al Señor Diga al Señor Yo soy deudor Yo soy un deudor Tuyo Señor Yo aquí vine Sin nada Padre Vine sin salvación Vine sin nada Señor Tú me lo has dado Todo Estoy satisfecho Estoy saciado Con la bendición Que te debo a ti Señor Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi prosperidad Se debe a ti Señor Mi prosperidad ministerial Se debe a ti Mi prosperidad material Se debe a ti Mi prosperidad familiar Mis hijos Te lo debo a ti La salud de mis hijos La seguridad de mis hijos La bendición en la familia Te la debo a ti Señor Mi matrimonio Mi esposa Mi esposo Te la debo a ti Señor Amado Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Aleluya